Esta reseña fue solicitada por el señor Felo, quien llevaba bastante tiempo intentando hacer que yo viera series de takusatsu, y no es que realmente no quisiera, pero no me decidí iniciar, y el tiempo, y encontró en pagarme por ver y reseñar las series, la manera en la que me meta. De hecho, él fue uno de los que me ayudó en el video del Tokusatsu en el Yu-Gi-Oh junto a Ranito, así que agradezcánselo a él. Kamen Rider Amazon es una serie de 1974, la cuarta, si no busqué mal, Kamen Rider, esta longeva franquicia que sigue hasta nuestros días, de la cual he hecho mención aquella vez que hablé del Tokusatsu en el Yu-Gi-Oh. No sé cómo sean las otras series de Kamen Rider, pero esta parece escrita sobre la marcha, como tipo, ok, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues, un sujeto que está en el Amazonas y así hace cuenta Tarzán, pero de Sudamérica, que se transforma en una pinche lagartija satánica, que derrota monstruos a mordidas y empujones, y luego, pues, se enfrenta a un pinche monstruo rojo gigante de diez cabezas que quieren un brazalete que él tiene y que sea en Japón, porque a huevo, a huevo. Por ahí leí que supuestamente esta serie de Kamen Rider es la más corta por tratarse de la más violenta, aunque en otros lados decía que en realidad solamente es porque iba a cambiar de cadena y al cambiar de cadena me quedo más con esa versión, porque si bien es cierto que, como ya dije, se agarra pinches mordidas y de repente agarra y les corta un pinche brazo a los monstruos, pues, no es que digas muy gráfica con eso y tampoco es que la historia sea súper oscura, realmente más bien es inocentona en su manera de contar las cosas, porque, pues, esta es una franquicia para niños, ¿no? Digo, por mucho debe ser para adolescentes, no creo que esto vaya dirigido a un público adulto, por mucho que sea de hace 40 años, no, porque muchas veces los villanos son tipo, ay, soy re que te malo y entonces capturaré a este niño y no le haré nada hasta que venga, hasta que venga Amazon y luego es, ah, soy re malo y te pegué Amazon y me voy. O luego los secuaces, estas tipas súper inútiles están ahí viendo, oh, mira, ahí está Amazon, podríamos partirle su puta madre en este momento, pero no, vámonos, vámonos y regresemos en otro momento, vamos a contarle el chisme al demonio y muchas veces hay cosas que como Amazon no habla, bueno, si dice de repente, Amazon, Tomodachi, da, o sea, es como habla modo Tarzán, el narrador se encarga de explicarnos como de tipo, oh, no, Amazon está en una situación apretada que no puede escapar en peligro de muerte y entonces pasa algo fantástico que lo salva, un dios ex, un dios ex, una quina en toda la expresión, el narrador dice, en ese momento Amazon liberó un nuevo poder que no conocía, que consiste en bla, 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 o a veces como también Amazon no habla, pues el narrador dice, Amazon en ese momento se sintió triste por pensar que la gente no lo quería, o sea, sí, el narrador avienta exposición porque pues ese es su trabajo, ¿no? Y así cada semana, Kamenidaida Amazon se enfrentará a diferentes, a estos variopintos enemigos, teniendo aventuras como la vez que enfrentó a una araña que aventaba hilitos y mataba a la gente, o la vez que enfrentó a un cangrejo que aventaba espumita y mataba a la gente, o la vez que enfrentó a un caracol que también aventaba espumita y mataba a la gente, o la vez que enfrentó a un changoleón que envenenaba a la gente con honguitos, o la vez que un murciélago lo envenenó, o la vez que un gato lo envenenó, o la vez que un cocodrilo lo envenenó, o como la vez que enfrentó a una cobra que le lavaba el cerebro a la gente, o como la vez que enfrentó a una abeja que le lavaba el cerebro a la gente, o la nemona que le lavaba el cerebro a la gente, o el cocodrilo que chaca. Sí, y la rana aventaba su cabeza Creo que eso sí era Único de la rana También cabe mencionar que la segunda facción De villanos tenía una fijación Por secuestrar niños Porque sí Primero estaba el Comandados por el malvado demonio De las diez caras Que en un principio pensé que a veces se les olvidaba Pintar las caras de rojo y otras veces no Y luego resulta que Le sacaban la sangre A la gente para Que se pintaran de rojo y luego Escupía cum rojo Y así surgían los hombres bestia Pero nada de esto valdría la pena Sin la existencia del poderoso El mamado El gran hombre bestia Topo Que siempre se está metiendo en la tierra Es un pinche disfraz De goma espuma acaba todo mugroso Y lo ves que anda por ahí Con la espalda toda mugrienta Sí Y una vez se quería ligar a una morra Grande el hombre topo Grande Nuestro protagonista Quien es llamado solo Amazon Porque al principio como no podía hablar bien Y le preguntaban ¿Tú quién eres? Y él nada más decía así Amazon Porque venía del Amazonas Así que pues es conocido como Amazon Desconozco si él está consciente De que tiene Que se llama Que no sé qué chingado Y de que era japonés y tal Porque pues Como les dije parece que la historia está escrita Sobre el camino Entonces Está ahí en el primer capítulo Con un viejito Que le dice Tienes que ir a buscar este men Que tiene información Y vienen los del guedón Por tu Que son estos pinches demonios Chimostros Vienen por tu Chingadera esto del brazo Tu brazalete El brazalete de Gaga Córrele Y vete a Japón a buscarlo Pero vete a Japón Y la persona Todos los cabrones Que le pudieron La verdad de información Se mueren O sea así se mueren Por una Por una pinche araña Y cosas así Y entonces pues Amazon termina Ahí de Tarzán En los Los bosquecitos Parques grandes Entonces no me quedó Tampoco muy claro Creo que si es como Un bosquecito Ahí a las afueras De Tokio Con el hijo Y la hija Del sujeto Al que iba a buscar Originalmente Como únicos aliados El niño Se llama Masajiko Cuyo único trabajo Es gritar Amazon Amazon Incluso en capítulos Donde no tiene sentido Que lo grite Supongo que estaba En su contrato Tú tienes que gritar Amazon Todos los capítulos Más de una vez Seguida Y la chica Ritsuko Que no sé Cuando los señores Tenga Pero pues No sé Yo digo que tiene 18 Porque así no es ilegal Mirarle las piernas Cuando sale con falda Después se le une otro aliado Tachibana Quien No te lo explican En la serie Y supongo Que no necesitas Que te lo expliquen Porque Vamos Es la cuarta serie De una misma franquicia Pero pues tuve que buscarlo Yo Porque no No había visto Las otras series Y es Un personaje Que normalmente Es una especie De mentor De los otros Kamen Raiders Pero pues Como queda claro Amazon no es tal cual Un Kamen Raider Ellos Lo asocian Y le comienzan a llamar Amazon Raider El Amazon Raider Porque pues viene De las Amazonas Creen que se llama Amazon Y pues Sale así Como bufandita Y tal Pero por lo que yo entendí El brazal El pinche cinturoncito ese En realidad Lo transforma En una lagartija satánica Con colmillos muy afilados En lugar de darle Un trajecito Botas Y un casco Como normalmente sucede Con los Kamen Raider Que tampoco sé De donde obtiene Sus poderes Hay un último aliado El Topo Que pues Era malo Y luego no Y luego están La facción enemiga El Geddon Que son Estas tipas Vestidas de rojo Con un Con una máscara De metal Que no sé Son la cosa Más inútil Y desagradable De ver Con esas Pinches hilitos O eso creía Hasta que veía A su equivalente Masculino Vestido de negro Con los mismos Pinches hilitos Horribles Que son peor que ellas Y pues bueno El Geddon Comandado por el Demonio De diez cabezas Tiene en su posesión El brazalete De Gigi Que es la contraparte Que están buscando En un principio Te dicen Porque pero es obvio Porque si los juntan Pues van a tener Como que más poder Una chingadera así Que bueno Para el caso Si es lo que sucede Geddon le envía Estos demonios Semanalmente Una vez a la semana Le dan chance De la semana Amazon ahí Para que se la pase bien Y vaya aprendiendo A hablar Y deje de ser El pinche Broly super Amazoneando todo el tiempo Con su pinche Chorcito de He-Man Por ahí Sus chanclas De pit Y hasta que A mitad de la serie Le regalaron Un chalequito La pinche Ritzko Y es así como de Mujer Regálale un pantalón A este cabrón Que le encanta Andar encuerado Agarrándose a madrazos Con los cabrones Disfrazados de monstruo Y esa es otra cosa Yo entiendo que La intención Al hacer un capítulo Es Que la gente Esté así Los japoneses Setenteros Estén así En plan Ya transformate Ya transformate Y pues no se transforma Hasta el último momento Pero Realmente Es como de Pinche Amazon Ya ven Como te dan Todo sangrado A la verga Ya transformate Cabrón Y se transforma Hasta el último minuto Y hay otras ocasiones Donde la transformación Se ve hasta Dos o tres veces Esto Por ahí De El último cuarto De la serie Cambia Porque Como las tramas Comienzan a ser Un poquito más A contener más cosas Pues de repente Es como que a veces Ni siquiera sale la transformación Y ya sale ahí En su motito En la jungler Que le construye Tachibana Con los planos Que trajo alguien De la jungla Una cosa así dice Ok Por mitad de la serie El Geddon es derrotado Pero llega El Imperio Cero Que están Comandados por Este gordo Con armadura Medieval Y un supuesto Un líder Supremo extra Del cual No voy a revelar Su identidad Porque Aunque es un plato Es muy pendejo Y se los dejo Para que lo vean Y algo Algo Me chirrea Hasta el O más bien No me va a dejar En paz Nunca Una vez que el demonio Del El demonio De diez cabezas Es derrotado Ni el resto De los hombres Bestia Del gedón Ni las Tipas Esas vestidas De rojo Vuelven a aparecer O ser mencionados O sea Es como si al matar Al demonio Todos mágicamente Hicieran Miren Como conclusión No sé si Todos estos elementos Juegan a favor O en contra Pero yo la disfruté No, no, no Si sé La verdad es que Si le juegan Muy en contra Muchas veces Secai o Mamo No da Amazón Dai da Koko ni Ai Mamo 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 Gracias por ver el video.